La tasa del impuesto de bienes en muebles, más conocido como IBI, se reducirá del tipo de gravamen del 0,42 al 0,40, que es el máximo legal permitido. De esta forma lo explicaba el portavoz del consistorio ante cualquier duda que pueda plantearse el contribuyente. Pasar del 0,42 al 0,40 no es un 0,02% de bajada, es un 5%. Es verdad que es un 0,2% de coeficiente, pero la bajada en porcentajes, si lo quieren hablar en porcentajes, es de un 5%. Una medida que el sector empresarial continúa valorando. Hay que estudiarlo a fondo, pero todo lo que sea bajada es que no es necesario, es que es imprescindible. En principio no se acerca ni siquiera a lo que nosotros habíamos pedido, un poquito, y hoy el Comité Ejecutivo de FEDETO y su Junta Directiva deberán valorar qué es lo que se hace ante esta propuesta. El valor catastral es un valor que afecta a otros muchísimos impuestos. Esos impuestos de forma indirecta se verían rebajados de forma automática. Por su parte, la oposición en el Ayuntamiento Toledano sigue solicitando al alcalde que se acoja al plan propuesto por el Gobierno Nacional para entidades locales. Nosotros lo único que le volvemos a repetir es que, como están haciendo otras ciudades, se acoja antes del 15 de noviembre a la oportunidad que le da el Gobierno de España para poder rebajar el IBEI y para hacer una revisión de los valores. Desde el Ayuntamiento dicen que seguirán luchando por una revisión general del catastro.